¡Hola, Toño! ¿Cómo estás? Amigos de Mexicanos en España, ¿qué tal? Un saludo muy, muy especial desde estas tierras mexicanas súper, súper calurosas. Pero bueno, estamos entrando en la primavera y una primavera, un veranito que se está adelantando, pero en serio, en serio habrá que pensar muy seriamente en la cuestión climática del mundo, porque esto está cambiando de manera muy rápida, muy radical, pero en fin, eso ya es otro boleto. Bueno, pues acá en el fútbol de nuestro país, en la Liga Mexicana, el Torneo Guardianes 2021, ya hemos platicado con ustedes acerca de la fase tan importante que está por cerrarse, la fase clasificatoria. También comentamos con ustedes la semana pasada los partidos de la Selección Mexicana Femenil, que empató con Eslovaquia a cero goles en Austria y empató y perdió tres goles a cero frente a su similar de España. Una selección de España, tuvimos la oportunidad de ver el partido completito, una selección de España muy compacta con muchachas que juegan muy bien el fútbol, de gran nivel, a nivel de las norteamericanas o las noruegas o las alemanas, que la verdad es que son los cuatro países en el fútbol femenil que son los que rifan en el mundo, como decimos en el pueblo. Pero en fin, eso ya es otro boleto. Y acá, como les decían, el Guardianes 2021, pues este fin de semana es un fin de semana de clásicos, sobre todo el clásico joven, el mal dicho clásico joven, porque el único clásico que existe en nuestro país es el Guadalajara Atlas Atlas Guadalajara, ningún otro. Y por ahí los viejos se acordarán de aquel Atlante Necaxa, Necaxa Atlante, que ese sí también era otro clásico, pero ya el Cruz Azul América, sí es un partido, es un agarre civil de equipos de la capital, los dos mejores equipos del torneo, Cruz Azul, que puede llegar a otro récord de ganarle hoy al América, este fin de semana, estaría llegando a 13 partidos de manera consecutiva, consiguiendo la victoria. Bueno, llegaría a 14, y ahorita tiene 13. Si este fin de semana el Cruz Azul le gana a la América, entonces llegaría a 14 triunfos de manera consecutiva, algo nunca visto en el fútbol mexicano. Y creo que muy difícil verlo en el fútbol mundial, ¿eh? Pero si a la América le gana a Cruz Azul, bueno, pues lo rebasaría en un punto en la clasificación general, y le estaría cortando una racha importantísima. Aparte, los partidos de Guadalajara que recibe Tijuana, el Atlas que el viernes pasado empató con Mazatán a cero goles, Tigres que visita Pumas, en fin, hay partidos muy, muy interesantes, pero el que llama mucho la atención es este partido, insisto, repito, el de Cruz Azul frente al América. Más bien es América Cruz Azul, aunque jueguen los dos en el Estadio Azteca, el América es el local administrativo. Pero bueno, y hablando de cuestiones gastronómicas, hoy les vamos a hablar así rápidamente, les voy a decir, acerca del ceviche, del ceviche mexicano. Porque hay ceviche peruano. Se corta cubos de pescado, pescado dorado o sierra, y hace los cubitos y les pone jugo de limón, cebollita, perejil, aceite de oliva, y ese es el ceviche peruano. Pero el mexicano, el que todo el mundo comemos en las costas mexicanas, así rápidamente para que no nos gane el tiempo, primero hay que moler bien el pescado, bien molido, y luego se coce, y después ya estando cocido, entonces ya se pone, se pone, se pone con limón, en el jugo de limón, para que se coza en el jugo de limón. Después de haberlo cocido al fuego, va a darse la redundancia, se coce en el jugo de limón. Y ya que esté cocido, ya se le ponen ya el jitomate, la cebolla, el perejil, el cilantro, un poquito de aceite de oliva, el chilito verde picado, y luego usted lo pone con unas tostallitas bien doraditas, y con salsita de esa picante de, no sé, de líquido. No, no, te dan un platillo espectacular, y muy rápido y fresco. En los calores que estamos padeciendo, una comida fresca que realmente vale la pena. Vistumado Toño, muchas gracias. Un abrazo para ti, para todos los amigos allá, en España, mexicanos en España. Miguel Valencia les saluda, y les agradezco su atención, y les dice, les invita que la próxima semana estaremos escuchándonos, si es que Dios nos presta vida. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias!